Lo hemos dicho en esta emisión y de hecho expertos y medios de comunicación comparan este hecho con lo ocurrido hace exactamente dos años en Estados Unidos cuando seguidores de Donald Trump se tomaron el Capitolio. ¿Qué tan preciso es hacer estas comparaciones? Pues casi hace exactamente dos años, porque el 18 de enero y los sucesos en el Capitolio ocurrieron el 6 de enero. Por entonces, quien era presidente, Jair Bolsonaro, defendió el accionar de los simpatizantes de quien por entonces era su colega, el presidente Donald Trump. Y es cierto, Bolsonaro nunca disimuló a lo largo de estos años que podría ocurrir algo como lo final que sucedió hoy. Entre los hechos y los análisis hay algunos tipos de unión. Por ejemplo, la mayoría de quienes hoy invadieron el Congreso, el Palacio de la Presidencia y el Palacio del Supremo Tribunal Federal, la mayoría, insisto, partió del cuartel general del ejército donde estos inconformes estuvieron acampados durante dos meses. Primer dato, el ejército hizo nada o casi nada para impedir la invasión. Tampoco la policía de Brasilia se esforzó en que los inconformes destruyeran e incendiaran parte del mobiliario de estos tres poderes. ¿Qué pasó? Evidentemente, el flamante gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva no tiene el control ni de las fuerzas de defensa ni de las fuerzas de seguridad de Brasilia, las que, y todo indica, siguen respondiendo o siguen simpatizando al expresidente de Jair Bolsonaro. ¿Será que Bolsonaro dio la orden de que ocurra lo que ocurrió? Lula, en un mensaje muy breve transmitido desde San Pablo, lo acusó al expresidente. ¿Y podría decirse que son estos los efectos de los constantes ataques de Bolsonaro a, por ejemplo, autoridades electorales? Es probable, o por lo menos algunos de los hechos ocurridos hace menos de dos horas, así lo indican. Por ejemplo, entre los que invadieron el Supremo Tribunal Federal, el Palacio del Supremo Tribunal Federal, en el centro de Brasilia, frente a la Plaza de los Tres Poderes, hubo un inconforme que llegó hasta el despacho del juez Alexandre de Morales, tomó la toga de esta y se la puso en gesto de mofa, de burla y de indignación. ¿Por qué ese juez? Porque es precisamente el juez Alexandre de Morales, quien lleva varias causas contra el expresidente Jair Bolsonaro y contra sus hijos. Ahora sí que cobra más fuerza, más sentido, aquella pregunta de ¿Bolsonaro volverá a Brasil o permanecerá en Estados Unidos o acaso irá a Italia cuya ciudadanía está procurando? A propósito, señor Peñotti, ¿qué dice el hecho de que Bolsonaro ni sus hijos, que son bien activos en redes sociales, hayan pronunciado al respecto? Esto alimenta la conjetura de que hay algún nivel o de simpatía o de complicidad. Básicamente, del presidente Bolsonaro, recuerde usted que hasta el día de hoy, 8 de enero, una semana después de la toma de posición de Lula, Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula en los comicios del 30 de octubre y que su hijo, uno de los tres, el que está encargado de los vínculos internacionales, Eduardo Bolsonaro, siguió defendiendo hasta último momento no solo que no se conociera la victoria de Lula, sino que se hiciera algo parecido a lo que ocurrió en el Capitolio. Por lo demás, Eduardo Bolsonaro estuvo en Washington el 6 de enero de 2021 y en la investigación que se abrió en el Capitolio hubo por lo menos un párrafo con cuestionamientos o dudas, no una investigación sobre Eduardo Bolsonaro.